Llámame No te sientas mal Y nadie te venganza Llámame Dame alguna señal Aunque esto valdrá Para que duele hacia ti Te ofrezco serenidad Quienes un reposo Y la paz Que necesites sentir Y no te voy a pedir Lo que no puedas dar Llámame Mándame una señal Que pueda escuchar Para saber dónde estás Llámame Una vez Y otra vez Siempre que necesites de mí Llámame Una vez Y otra vez Siempre que necesites de mí Llámame Te arrepentirás Que hoy es un lujo sufrir Pídeme en tranquilidad Lo que esperas encontrar No lo debes buscar más Lo encontrarás en mí Llámame Dame Dame alguna señal Un gesto valdrá Para que duele hacia ti Y nunca te arrepentiré Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás De una joya Y nunca te arrepentirás Te arrepentirás Si tu абсолют Que rifle No pulsar Te arrepentirás Te arrepentirás La vida Llamame La vida Y otra vez siempre que lo recibes de mí